Es bueno que ustedes sepan y el pueblo de La Vega también que hemos recibido en los últimos días más de 15 denuncias de diferentes puntos de droga que se están poniendo aquí en el municipio de La Vega. Vinimos a hablar con las autoridades, tanto con las autoridades del DICAM como de la DNCD porque no podemos permitir que La Vega se nos siga llenando de droga. Para que ustedes tengan un ejemplo, en la comunidad de San Miguel se estaba por formar un punto de droga y el domingo la Junta Directiva tuvimos que salir hacia donde se estaba formando el punto que era en la parte baja de los gaviones y prácticamente hablar con los que tenían el punto que estaban sentados ahí ya vendiendo droga. Pero ahora tenemos las informaciones de que en la 13, óigase bien las autoridades, en la 13 en la comunidad de San Martín hay un punto de droga. ¿Pero qué trae el punto de droga? ¿Trae violencia? ¿Trae atraco? Escuchen bien qué bonito esto las autoridades. En la 13 se están atracando hasta con ecopeta, oiga. O sea, ya no es ni siquiera con un cuchillo o con un arma que no se vea. Hasta con ecopeta están atracando. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? La federación es una aliada de las autoridades. Y hay algo que nos preocupó. Y nos preocupó bastante. Y es que algunos de los maleantes que están vendiendo droga, ¿ustedes saben lo que están diciendo? Que ellos le pagan a las autoridades de la DNCD. Y que le pagan a las autoridades del DICAM. ¿Por qué estamos aquí hoy? Vamos a hablar con ellos. Y que sean ellos las autoridades que nos desmientan. Nosotros creemos en las autoridades. Pero que sean ellos que nos desmientan, que no están recibiendo dinero. Porque un punto de droga en una comunidad, no solamente daña al que está ya dañado, el joven delincuente, valga la redundancia, sino que el joven bueno lo atrae al vicio. Y por eso estamos aquí. ¡Gracias!